Yeah, 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 yeah Vive calle el don, don y lenta Grandi, Grandi no está loca ¿Cuánto yo daría por encontrarme un genio? Esos muñequitos que te ofrecen tres deseos Darlo solo en ti, ese sería mi sueño Y en mi primer deseo pediría ser tu dueño Para complacerte y darte todo lo que quieras Servirte a ti de escudo, de protección mi nena Abrazarte cuando es frío, consolarte cuando hay penas ¿Cuánto yo daría que el genio se apareciera? Así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby, lo que has hecho de mí Así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby, lo que has hecho de mí ¿Qué has hecho? Y si siempre que quiero estar contigo tú estás por mí Y si siempre que pido un deseo tú apareces aquí Me aprovecho De tu cuerpo desnudo cada vez que te entregas a mí Te beso fuerte y te aprieto con ganas de no dejarte ir Es que mi primer deseo es Tenerte aquí Desnuda Haciendo el amor Es que mi primer deseo es Tenerte aquí Desnuda Haciendo el amor Así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby, lo que has hecho de mí Baby, lo que has hecho de mí Baby, tú me tienes así Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby, lo que has hecho de mí A mí me causa A mí me causa De ilusión Cada vez que apareces debajo de la sábana Me besas sin decirme na' A mí me causó De ilusión Cuando solita se desnuda Y se entregan a mí Que mi segundo deseo es Hacerte mía, solamente mía Hasta el otro día Mi segundo deseo es Hacerte mía Comerte completa Solo para mí Machi, me tienes tú A mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño Y así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Y yo me siento como un niño ante ti Es mi tercer deseo Y no es importante No puedo concentrarme Solo en ti Te liberaré de toda gente Que te ha hecho el mal Tú eres importante Pa' mí Pa' mí Si yo tuviera un deseo más Yo crearía nuestro propio mundo Donde tú y yo seríamos uno Sin lamentarnos Sin llorar Sin nada que perder Solo es tú y yo Y un solo rumbo Y así tú me tienes loco Navegando sin control Con muchos colores Siento como un niño ante ti Nuestros tres deseos De estos tres románticos Pipe Calderón Tony Lenka Y Randy Natalauka Lelo y Yassi Los Hitmans Live Music Yassi Suavecito con el piano ahí Yassi ¿Qué así? Se hizo